El tiempo te cansa de saber cuánto duras en todo, y a la vez te dice que realmente no duras nada. No te gusta, le tienes miedo, ¿qué puedes hacer? En mi caso lo olvido, cuando no lo necesito, claro. Y cuando me obliga a verlo, lo utilizo y ya. No es mi vida, no es mi todo. O si no, realmente me consumiría. No te dejes presionar por él, hay que aprender a llevarlo, y así poder cumplir en todo. Es mejor envejecer tranquilo, ¿no crees?